Respecto a que no se habían bajado el sueldo, que todavía los diputados de Morena no cumplían con esa promesa que se le había hecho al pueblo durante campaña, que nos quieran platicar un poquito respecto a eso. No, claro que sí nos lo bajamos, tenemos el 30% menos de los 88 que ganaban originalmente y además hicimos un compromiso de reasignar o redireccionar un recurso que también se da a los diputados que suma dos millones y medio. Lo hicimos en una conferencia de prensa que le estamos regresando a la ciudadanía. Cada diputado está haciendo las acciones pertinentes en su distrito o en la comisión o en la actividad que ellos consideren necesario. Eso es para el 2018. Para el 2019 estamos revisando el paquete económico y el presupuesto que aún no lo aprobamos porque tenemos que considerar esas reducciones que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía. ¿Se han acercado a ustedes como bancada con su dirigente para explicarle las medidas de austeridad que han implementado? Porque al parecer ustedes dicen que sí, él dice que no, no hay una comunicación. ¿Cómo están? Bueno, pues efectivamente al parecer falta comunicación. Vamos a entablar comunicación con él. Si es algo que hace falta, claro que sí vamos a comunicarnos para estar en la misma sintonía. Diputada, también otro de los temas que se tocaba era la iniciativa del desafuero. ¿Cuándo la van a tocar? Bueno, esa iniciativa y otras sí las vamos a poner en la mesa. Sin embargo, vamos a esperar también que se presente a nivel federal porque hay por ahí unos lineamientos que tenemos que cuidar. Ya lo platicamos con los diputados federales y con los dirigentes también a nivel nacional. Es algo que se va a hacer, pero estamos igual esperando las direcciones que se van a dar a nivel federal. Diputada, ¿qué nos pudiera compartir? ¿Cuánto es el sueldo que ustedes están percibiendo? La última quincena, ¿cuánto cobraron? Bueno, tenemos 88, nos reducimos el 30% y ese es el sueldo. ¿Cuánto se cobró? ¿Cuánto se cobró? Son 88 lo que cobramos. ¿88? O sea, ¿lo cobran completo? Lo que pasa es que nosotros reasignamos. Sí, o sea, nosotros nos llega un recurso, ya estaba etiquetado en el 2018 y nosotros no podemos reducirnos el salario de manera legal y jurídica. Entonces, nosotros hicimos un compromiso y lo dijimos a la sociedad de que el 30% y otros ingresos que estaban por ahí los vamos a redireccionar a la ciudadanía. Pero lo que nosotros recibimos es lo mismo. Lo que nosotros gastamos para nosotros y redireccionamos a la sociedad es diferente porque es el compromiso. ¿Ya podemos ver en el portal a dónde lo están redireccionando? Yo platiqué con informática y con transparencia, ya debe de estar en el portal. Sé por ahí que todavía no estaba publicado porque tenían un problema, pero ya debe de estar publicado. ¿A qué tipo de años? ¿A dónde se va este dinero? ¿Quién lo está recibiendo? ¿Cómo lo eligen? No, por ejemplo, mira, pueden hablar con cada diputado. Cada diputado va a tener sus proyectos en su distrito o con su comunidad. Porque entendemos que los que vienen que son plurinominales no tienen un distrito, pero sí tienen una bandera que acuerpan. Unas agarran el tema de salud, agarran el tema de las mujeres, nosotros pues en el distrito... Tiene el caso de Milano Diputadas, se supone que ya hay un recurso, ¿no? Aparte, para eso específicamente, para actividades. Sí, pero no, pero ese es apoyo asistencial, que estamos hablando de 35 mil pesos, que la verdad apenas si alcanza, no alcanza para hacer alguna actividad realmente impactante en el distrito o en una comunidad. Por eso nosotros dijimos, tenemos un recurso adicional, ¿qué hacemos? ¿Nos lo distribuimos entre nosotros o lo vamos a la ciudadanía? Los 88 son mensuales. Sí. En este mes pasado, o sea, Milena Quiroga, diputada, ¿en qué invirtió el 30% ese que redireccionó? Ok, yo estoy haciendo un programa en el distrito de las piñatas, son las piñatas del barrio, estamos apoyando a todas las colonias que le están pidiendo con materiales para que ellos, igualmente yo platiqué con el presidente municipal, Rubén Muñoz, y con otros compañeros diputados para poder generar la venta de esas piñatas con ellos y que le den un impacto económico a las personas que están participando. Y estoy también haciendo un fomento al empleo. Es un fomento al empleo porque lo piden, es lo que piden ellas y los distritos, bueno, en este caso mis colonias, ¿no? Y aparte voy a apoyar al deporte con un programa que ya estoy ahorita trabajando y se los voy a dar a conocer. Solamente para...